Nicaragua ¡Dame! 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 ¿Crees que el presidente va a tomar? Sí, yo estoy seguro que sí. ¿Seguro? Seguro que sí. Hace como cuatro días, aquí recto agarraron a un muchacho, un chaval. Seguramente fue prevención que lo agarró. Eso no es correcto para mí. Yo como madre, yo eso, yo lo protesto. Hasta lo golpearon al muchacho. Lo subieron y se lo llevaron. Para el frente de una oportunidad histórica, pienso, para rectificar un montón de cosas. Vivimos realmente estos últimos años en un gran espejismo. Vino Benjamín Linder y me dice, esto te lo dejo a vos. Porque él anteriormente había dicho que la bicicleta deja para el Circo Nacional. Pero me dice, te la dejo a ti. Ahora viene con la cuestión esa, con la situación de la compactación y me la quita. Me compactan la bicicleta, que era propia mía. Pero ahora que yo soy libre y para la cruz. Para que lo escuchen un periódico norteamericano y los hereditos en nuestra revolución. Yo te quiero mucho más.